¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes. Gracias por sintonizar mi canal. Hoy es sábado 2 de noviembre del 2024. Hoy quiero platicar con ustedes amigos algo que ocurrió en la mañanera de ayer viernes. Ayer viernes, antier perdón, porque ayer no trabajamos. Fue día festivo por el día de todos los santos y hoy día de los difuntos. Entonces el jueves, el jueves pasado fue la última mañanera de la doctora Claudia Sheinbaum y a mí me sorprendió mucho la frialdad que está demostrando la doctora Claudia Sheinbaum. Una ecuanimidad, una tranquilidad que está demostrando que a mí me sorprende la tranquilidad con la que está tomando las cosas. A una pregunta del periodista Vicente Serrano, haciendo referencia a que el exministro Cosío, el exministro Cosío, que es el brazo jurídico de Claudio X. González, la cabeza del equipo de asesoría jurídica de Claudio X. González, él salió a hacer una declaración a un noticiero con cobertura nacional en la cual hizo mención, digo, unas declaraciones tan absurdas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede destituir a la presidenta y a todo el poder legislativo, a los senadores, a los diputados, los puede destituir así, sin necesidad de someter a nadie a un juicio de desafuero. A nada, ni a la presidenta, ni a los senadores, ni a los diputados, los puede someter a un juicio de desafuero. Así lo planteó el exministro Cosío. Y el periodista le dijo, le dijo, oiga, este, ¿qué opinión tiene usted de las declaraciones que hizo ayer el exministro Cosío? Acerca de que la quiere destituir y que quiere incluso abrir casos penales en contra de la doctora y en contra de los rebeldes del poder legislativo. Y la doctora Claudia Sheinbaum dice, Yo comenzaría por decirles, calmados, tranquilos, no hay por qué acelerarse. Un reflejo de cómo era el presidente López Obrador. Y fue una estrategia que al presidente López Obrador le funcionó. Le funcionó, el presidente, le aventaban varias preguntas así con ganas de incendiar la mecha y que estallara la bomba. Y el presidente siempre, ¿y quién lo dijo? Pues lo dijo fulanito de tal, eso sí calienta. Y era su salida jocosa del presidente López Obrador porque claramente se veía que lo hacían con la intención de provocarlo para sacar el dictador que se suponía que llevaba dentro el presidente López Obrador y que seguramente iba a amenazar e iba a mandar al ejército y a los judiciales para que agarraran al que dijo eso. Eso era lo que querían provocar, una reacción fuera de lógica, una reacción por parte del presidente. Pero el presidente nunca mordió el anzuelo, nunca, nunca mordió el anzuelo. Siempre salía con su expresión, eso sí calienta. Pues ahora la doctora Claudia Sheinbaum está siguiendo la misma táctica. O sea, calmados, tranquilos, no pasa nada. Sabedora de que haciendo eso más los desespera a sus adversarios políticos. Sabedora de que es lo mismo que quieren hacer con ella, repetir la estrategia que hicieron con el presidente López Obrador de encender, prender la mecha y que estalle y que salga la dictadora que lleva adentro y que tome medidas inesperadas para que le mande a que lo arresten y cámaras de televisión y todo un escándalo mediático. Es lo que quieren. Yo coincido con la doctora Claudia Sheinbaum. Es lo que quiere. Ha habido miles de personas, quizá millones, miles de personas en las redes sociales que están pidiendo juicio político. Juicio político en contra de los jueces que han emitido amparos, en contra de la ministra Norma Piña, en contra de Cosío, en contra de González Alcántara Carrancá, en contra de los ocho ministros del Poder Judicial, en contra de casi todo el Poder Judicial. Ha habido miles y miles de personas que han inundado las redes sociales pidiendo juicio político. Juicio político. El juicio político no es de que, a ver, siéntate ahí, para afuera y a la cárcel. No. Un juicio político es como su nombre lo dice, un juicio que toma tiempo, que toma tiempo, que no se resuelve en un minuto. Siéntate y ya. Las esposas al joven y que se vaya a la cárcel. No. Un juicio político lleva tiempo. Y que además, de acuerdo a nuestra legislación, hay decenas de juicios políticos en espera y primero, de acuerdo a la legislación, tienen que resolverse esos juicios políticos y después dar entrada a los juicios políticos nuevos. Entonces, no sería cuestión ni de días, ni de meses y a lo mejor ni de años el meter a juicio político a alguno de los personajes del Poder Judicial. Entonces, este periodista, pues, estaba esperando una respuesta así, y, sí, jalándose los perros, la toma es posible que haya dicho eso, algo así esperaban. Pero no, no cayó la doctora Claudia Sheinbaum, tranquila. ¿Por qué? ¿Por qué se ha resultado? ¿Por qué se ha resultado la estrategia que siguió el presidente López Obrador y que está siguiendo la doctora Claudia Sheinbaum? Porque mientras más les demuestran tranquilidad, sin enojo, sin exaltarse, tranquilos, nos hablamos, mientras más demostró el presidente y ahora la doctora Claudia Sheinbaum demuestran más ecuanimidad, más se encanijan los de la oposición, más se encanija Claudio X. González, más enojados se ponen, pero, vamos, vemos a los presentadores de televisión, a Ciro Gómez Leiva, a López Lóriga, a Lorente Mola, intentando incendiar el rancho, intentando incendiar el país, que la gente salga enojada a las calles. No, no están conectando con la gente, no están conectando con la gente. Y el no conectar con la gente, el no tener respaldo popular, eso los hace enojar. De que no logran crear ese escenario caótico que quisieran de verdad generar, levantamiento de huelgas, que la gente saliera a protestar, que hubiera saqueos en comercio, que incendio de camiones públicos, que voltear patrullas y cosas así, no lo logran hacer. ¿Por qué? Porque no conectan con la gente. Y mientras más responde la doctora Claudia Sheinbaum, y mientras más respondía así el presidente López Obrador, pues más se enchilaban. Y los hace perder la calma. Y están pero bien encanijados, porque nada les sale. No les ha salido la estrategia que han utilizado, ni en contra del presidente, ni en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. No les ha salido nada. Todo se les eva. Todo se les eva. Ha habido comentarios de alguien que dice que Claudio X. González tiene mucha similitud con el coyote que siempre persigue al correcaminos. Y por más trampas que le pone, siempre termina estallándole al coyote, le estalla la dinamita, se va al precipicio, le cae la roca, todo le pasa. Nunca le funciona. Mientras más maldad trata de utilizar en contra del correcaminos, todo se le revierte y todo le cae al coyote. En este caso, el coyote representando por Claudio X. González. Algo así está ocurriendo. Por más que ha intentado Claudio X. González, no le funciona nada. No le funciona nada. Entonces la doctora sigue colmilludamente provocando, provocando esa pérdida de control, pérdida de estrategia. ¿Ha visto alguien donde anda Xochitl Galvez? Desaparecida completamente. ¿Dónde anda Jorge Álvarez Maynes? Desaparecido completamente. Después de la... Toda la campaña mediática que les despacharon a los dos, pues los inflaron, pero... ¿Por qué? Porque no traen respaldo popular. Solo fue campaña mediática. Todo fue campaña mediática y a pesar de los miles de millones de pesos que gastaron en campañas mediáticas, pues se desinflaron. ¿Dónde anda Santiago Krill? Aquel que salió a decir, desgraciado presidente, ¿qué crees que no hay mexicanos y mexicanas en el pan? ¿Que no dejaremos que haga con el país lo que quiera? ¿Se acuerdan que hay un video en el que este señor sale a hacer el ridículo? Y que además de hacer el ridículo, quedó convertido en un verdadero chiste. ¿Dónde está? ¿Dónde está Marco Cortés en España? ¿A qué se va a España? Pregunto yo. ¿A qué se va a España? No entiendo. ¿A qué secreto va a traer de España? ¿Qué arma secreta va a captar en España y traerla en México? ¿Dónde están todos los asesores? ¿Dónde están todos los asesores que andaban detrás de Xochitl? Traía un montón de asesores Xochitl, un montón de gente Xochitl. ¿Dónde están? Están desaparecidos. ¿Por qué? Porque su discurso no va dirigido al pueblo. Va dirigido a personas que piensan como ellos. Que sí hay gente que piensa como ellos, pero que son muy pocos. ¿Dónde están las miles de personas que abarrotaron el Zócalo en dos, tres ocasiones? Sí la abarrotaron defendiendo al INE. ¿Dónde están? Están desaparecidos. Y ahora que el INE está trabajando en función de la verdadera democracia, ya ocultaron la banderita del INE. Ya la ocultaron. Andaban, sí, el INE no se toca. Y ya que vieron que el INE falló a favor de la 4T, ¡bum! Ya escondieron la banderita. Eso es incongruencia. Y esa incongruencia ya la captó el pueblo. Ya la captó la gente. Ya nos dimos cuenta de que son incongruentes, de que son mentirosos, de que son hipócritas. Por eso ya no tienen crédito ante la gente. Ya no conectan con el pueblo. Ya no conectan con la gente. Y por eso que ya no conectan, porque ya nos dimos cuenta que son unos mentirosos, ¡bum! Están olvidados. Y van al precipicio. Van al precipicio. Pues a mí quería comentarles eso, de que me sorprende mucho la estrategia que está utilizando la doctora Claudia Sheinbaum. Repito, es similar a lo que hizo el presidente López Obrador. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Oiga, pero es que... Sí, tranquilos. Oiga, pero es que... Vamos a esperar. Vamos a esperar. No adelantemos criterios. Vamos a esperar. Y funciona. Funciona porque los saca de quicio. Los saca de quicio. No pudieron por aquí, ahora se van por acá. Se les tapa por acá y ahora van por acá. Se les tapa por acá y ahora van por abajo. Se les tapa abajo y ahora van por... Y todo les está saliendo mal. Todo les está haciendo mal. Saliendo mal. ¿Por qué? Porque no tienen el respaldo de la gente. Porque no tienen el apoyo del pueblo. El apoyo de los votos. No consiguieron en los votos. No consiguieron en votos con sus mentiras. Sus mentiras no les permitieron conseguir votos de la gente. Pues era lo que quería platicar con ustedes amigos y amigas. Les agradezco por llegar al final de este video y nos vemos en un futuro video.